Con el objetivo de brindar oportuna información sobre las formaciones que se están llevando a cabo desde la Oficina de la Mujer, se realizó una reunión con las mujeres líderes y emprendedoras del archipiélago. Mi nombre es Nasha Lili Bistol Davis, directora ejecutiva de Anato, capítulo San Andrés. La Oficina de Asuntos de las Mujeres y Género, el día de hoy, le realizó una invitación al capítulo Anato San Andrés para invitar a todas las mujeres emprendedoras de la isla, ya sean en artesanías, en gastronomía, y contarles sobre las diferentes ruedas de negocios que estamos emprendiendo desde el mes de julio, con la intención de que estas mujeres se organizen, se legalicen, tengan toda su documentación al día para que en el momento en que se realicen nuevamente otras ruedas de negocios, estas mujeres puedan participar y ofrecer sus diferentes productos. Pero es mejor comprar legal, y esa es la invitación que Anato le hace el día de hoy a las diferentes mujeres emprendedoras, organizarse, tener su documentación, seguir promocionando sus productos para poder tenerlas en cuenta en las diferentes ruedas de negocios que realizaremos. Mi nombre es Caterina Epino Gómez, jefa de la Oficina de Asuntos de Mujer y Género. En el día de hoy se realizó una reunión con las mujeres de la Red de Mujeres Raizales con el objetivo de ellas darles la información sobre las capacitaciones, las formaciones que nosotros estamos desarrollando para las mujeres emprendedoras. También que ellas participen, le hacemos esa invitación en las ferias de emprendimiento que venimos desarrollando con las diferentes instituciones, diferentes hoteles que estamos articulando para que abran esos espacios para esas mujeres emprendedoras.